Rasero pedirá que lo investiguen tras denuncias de irregularidades con su UDL. El representante del Pacto Histórico anunció que pedirá a la Procuraduría y a la Corte Suprema investigar denuncias en su contra por supuestamente haber solicitado parte de los salarios de su equipo y haber asignado personal público a un negocio privado, acusaciones que le echazó. El representante David Rasero del Pacto Histórico informó que le solicitará a la Procuraduría General y a la Corte Suprema de Justicia que le hable en investigaciones tras denuncias de que el legislador pudo haber incurrido en prácticas irregulares con miembros de su unidad de trabajo legislativo UDL. Yo mismo pediré a la Procuraduría que inicie una investigación. Todo debe esclarecerse para que no haya la más mínima duda sobre algún tipo de irregularidad o ilegalidad. Haré lo propio ante la Corte Suprema, dijo el congresista Petrist. Según indican unos mensajes de WhatsApp publicados por Daniel Coronel en su columna de este domingo, Rasero le habría pedido parte de sus salarios a miembros de su UDL y habría asignado a personal público a atender un negocio privado de su propiedad, un mercado fluver. El representante del pacto dijo que entre él y Estebanía Montoya, miembro de su UDL, se prestaban dinero con frecuencia y que quizás a eso obedecían las conversaciones a las que accedió el periodista. Ella, por su parte, cuestionó la autenticidad de los pantallazos de WhatsApp y dijo que en todo caso los dineros no tenían que ver con su sueldo. En cuanto al Uber que tuvo durante la pandemia, Rasero aseguró que Leonardo García, también miembro de su UDL, solo lo acompañó al mercado y le ayudó a mover algunas cajas. Sobre la denuncia en que ya han reaccionado algunos congresistas, ¿quién faltó por entrar a la lista de cómicos?, dijo el senador de la Alianza Verde, Ariadne Ávila, haciendo referencia al pacto histórico.